En el pasado mes de octubre del 2021, tristemente Octavio Ocaña estaba partiendo de este mundo. Con toda la investigación que se ha realizado en torno a esta triste situación, han surgido más dudas que respuestas. Nerea Godínez, prometida del actor, prácticamente desapareció de internet, tras mencionar que ella iba a cerrar oficialmente sus cuentas. Ahora han circulado un sinfín de rumores y teorías sobre quién o quiénes serán los beneficiarios de su herencia. Además se menciona que hay una supuesta carta que el artista dejó, explicando cuál era su última voluntad. Esto por supuesto ha generado demasiadas preguntas, porque el público duda que Octavio, a tan corta edad, haya tomado una decisión así de grande. Al día de hoy se siguen haciendo investigaciones por parte del grupo de abogados y peritos que ha contratado la familia de Octavio. Ellos aún quieren saber la verdad de los hechos, donde tristemente no se ha revelado un resultado definitivo. Lo que ha generado muchas preguntas por parte del público es que durante las primeras semanas de la pérdida de Octavio, su prometida Nerea publicaba todos los días imágenes y videos al lado del joven actor. Y el público por supuesto la señaló, diciendo que ella únicamente buscaba protagonismo. Nerea ya dio de baja su cuenta de Instagram, al igual que sus cuentas en otras plataformas de internet. Al día de hoy han surgido muchísimas dudas sobre quién se quedará con la enorme herencia de Octavio. Esto se está mencionando debido a un video que publicó Dael Quirós en su canal de YouTube Arguende TV. El youtuber reveló que al parecer Octavio había dejado una carta no oficial donde mencionaba a quién le dejaba sus ganancias, al igual que otros bienes adquiridos a lo largo de su carrera. Rápidamente los internautas comenzaron a opinar al respecto. Obviamente sospecharon de todos y cada uno de los individuos que estaban alrededor de la vida de Octavio. A inicios de este año 2021, Octavio iniciaba una relación con Nerea. A los pocos meses se comprometieron y aunque no tenían una fecha definida para su enlace matrimonial, en varias ocasiones Octavio demostraba que estaba muy enamorado de Nerea. Ella tiene un hijo de una relación anterior. De acuerdo con Dael Quirós, la supuesta carta que dejó Octavio hace mención que su última voluntad sería dejarle todos sus bienes a nada más y nada menos que al hijo de Nerea. El youtuber también dijo que dos propiedades del actor ya están a nombre de este niño. Sin embargo, como él aún es menor de edad, Nerea Godine, su mamá, estaría a cargo de estas propiedades. Esto claro hasta que él cumple los 18 años. Esto por supuesto generó una gigantesca polémica y aumentaron las especulaciones que aseguran que Nerea tuvo algo que ver con la pérdida del actor. Qué casualidad que Octavio, con sus cortos 22 años de edad, había dejado toda su fortuna y herencia al hijo de su prometida, con la cual ni siquiera llevaba un año de relación. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.